¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedo poner esto, 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 esto y esto, así ¡Fantástico! Y aquí pues unos coleguitas, ¿no? Que hagan su trabajo Vale, unas coleguitas ahí que hagan su trabajo ¡Madre, qué sorteo estoy! Es que, fijaos donde tengo que poner la mira Para poder dar un headshot, ¿eh? ¡Qué rico! Vale, espérate Más oscilante Aquí no puedo ponerla Aquí sí Una flecha Una vida Está roto, eh El anillo de rayos ese está roto, tío Vale, espérate Eh... Cálmate, 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 cálmate Nada, vamos a poner más de esto aquí Coño Vale, tirarle hierro Hierro Tirarle hielo a un golem de hielo Pues igual... No es la mejor idea, ¿no? Vale, facilito Lo que voy a poner es... Más... Arqueros La parte de abajo la puedo defender yo tranquilamente Estoy grabando, por si tengo audio, sí ¿Dónde era? Ahí Aquí no caben más, ¿no? No Estoy listo para su chile con donde ir Muéstame Estoy listo para su chile Vale Voy a poner una de estas aquí Para que me ayuden con los aéreos Y ya estaría, ¿eh? Hablando de aéreos Lo único que por favor Que no se vuelvan a buguear, tío No pido más Si es que... No pido más Solo que no se buguee, por favor Que bueno soy, ¿no? Que bueno soy, loco Así ¡Papapam! ¡Yo con las ratas! Vale ¡Qué bien me lo voy a pasar! Vale Pues aquí Aquí debería poner un poco de esto, ¿eh? Eso está bien Así Siguiente Nah, agüito sobrado, ¿eh? Un clásico Vale, mueren Perfecto Sí soy Gracias Como lo supiste Seguro que les gusta Esta Otra más de aquí Así Perfecto, ¿no? Está súper bien defendido esto Es brutal Es brutal el hechizo este de relámpago, tío Toma Es que cuando te toca defender por un solo lado Es fácil, tío Un solo lado es fácil Pero cuando son varios lados Infierno Te lo juro, ¿eh? Vale Vale Se me escapa alguno Se me escapa un volador ¿Eh? Colegaz Se me escapó un volador, ¿eh? No le veo ¿Posión? Vale Vale De coña, tío Eso ha sido de coña He perdido Las cinco calaveras Por esa tontería Toma Acabo de perder Sin... Que asco, de verdad Puto juego Será divertido Voy a poner más de esto Yo creo que ahí está súper bien defendido, ¿no? Incluso podría poner un oscilante aquí arriba, ¿no? ¡Vale! Que masacre, tío Eso tiene que doler Vale Bueno, lo que voy a hacer es poner Más arqueros Vamos a ponerlos aquí, ¿eh? Uno Dos Lo menos aquí Facilito, ¿no? Por favor Por favor, que no se me vuelve a buguear Si se me vuelve a buguear Me desinstalo el fuego, ¿eh? Os lo prometo Me lo desinstalo Si se vuelve a buguear Me lo desinstalo, tío Voy a probar esto, ¿eh? Voy a probar esa masa Que sé que no le doy a los de abajo Pero igual a los voladores Como que no puedo moverme, coño ¡Eh! Se ha colado uno ¿Dónde está, tío? Ah El de ayer ¿Sabes? El que se bugueó El hijo de puta Ay, qué injusto, tío De verdad Qué injusto haberme muerto ahí Muy patético Eh, voy a mejorarme esto El señor no me interesa Las trampas del señor Necesitan mucho daño Antes de explotar Las trampas del mazo También aturden Bah Balista automática Ole Valdrá la pena ¡Se puede poner en el techo! ¡Qué guapa! Vale, aquí me vienen Por dos sitios, ¿no? Vale, aquí me vienen Por dos sitios Ay, vienen gnolls Podría poner barricadas Y desviar el... Vaya Eso nunca me lo dijo Me llevaré lo que pueda Cáete, señora Pues podría desviar la oleada ¿Puedo desviar la oleada? ¿De alguna forma? Para que pase por aquí Vale, aquí no puedo poner Las del techo, ¿no? Aquí tengo que poner A ver qué vienen Murciélagos Guerreros Oro con ballesta Ogros Este es el más peligroso De todos El cazador Va muy rápido Ese cabrón Vale, el de relámpago Creo que no lo voy a usar Voy a usar el de hielo ¿O sí? Venga, va Esto, por supuesto Suelo de fuego Esto no Porque parece que no hay Donde ponerlo La balista Si quiero ponerla, ¿eh? Esto, por supuesto La balista Y luego Esto, esto y esto Ya está Creo que va así Suficiente Entonces, ¿puedo desviar El camino, tío? Es que, no Para desviarlo Tendría que poner Demasiadas barricadas Buah, tendría que poner Demasiadas barricadas, ¿eh? Nah, demasiadas barricadas Tengo que defenderlo Y ya está, ¿no? ¿Qué putada, loco? Es que cerrar esa subida Una, dos, tres Un pequeño adorno A ver, puedo hacerlo así Vale Entonces ¿Cómo defendemos esto? Podemos probar esto, ¿eh? ¿Es así? Sí, ¿no? ¿Cómo lo defiendo, tío? Trampas de fuego Mira Voy a poner un par de arqueros más Otro arquero más Y voy a poner una balista A probarla ¿Qué rango tendrá? Pero es que La veo como muy alejada, ¿no? La veo como muy alejada, tío Vamos a probar A ver A ver A ver si dispara la balista ¿Ha disparado? ¿Qué desastre? Adiós Dispara muy lento, ¿no? Dispara muy lento, cosa mía Creo que dispara muy lento, tío Vale Más arqueros Full archers Mientras no he escuchado aullidos Todo bien, ¿eh? Oye La balista no hace nada Tío La balista no hace nada La balista no hace nada Vaya timo Vale Aquí vamos a poner Un poquito de fuego aquí Y aquí igual, ¿eh? ¿Dónde viene? Ah, de arriba Facilito Así que este espacio es muy abierto Como para poner fuego Creo que me tengo que poner Voy a quitar la balista Me parece una auténtica mierda, ¿eh? Será divertido Será divertido si huyen ¿Podría alguien cansarse de las trampas? Yo creo que no ¿Vienen hogars? Ogros Venga ya El stun, tío El stun Dura muchísimo Que hijo de puta eres Loco Le estoy pegando Porque no se da la vuelta Ah, que han entrado Vaya mierda De arqueros, tío Vale, pues Aquí Bum, 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 bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Soy una chica Soy una chica Vale, dragones Facilito, ¿no? Tengo que poner más aquí arriba Loco, mi vida Que al final me mato otra vez Cuidado con el Null Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Guadios Es que los Nulls estos Meten unas palizas a los arqueros Meten unas palizas a los arqueros Que es una locura Voy a poner esto aquí Igual no pueden pasar O sí Seguramente sí puedan Pero ¿cómo defiendo esto entonces, tío? Vale, voy a poner más arqueros aún ¿Puedo poner arqueros aquí? Sí Un Un ¿Y aquí? Ahí Fantástico Más arqueros ¿Cómo se resuelve esto? Con más arqueros Voy a ponerlo aquí Deja espacio, ¿no, bobo? Bueno, ahí está ¿Y aquí no caben más? No tiene pinta Son súper débiles los putos arqueros, ¿eh? Vale, ¿puedo poner dos paladines aquí? Bueno, uno Y... Es que poco más, ¿no? Putos Nulls Es que no escuché el aullido, ¿eh? ¡Ah! ¿Lo ha matado al orco? A ver... ¡Ah! Este te ha confundido Tonto Vámonos Vale No me saco ya ni cuatro calaveras Pero bueno, pasármelo me lo paso seguro Espero Fácilito, ¿no? A veces los orcos me dan pena Pero no mucha A mí no Que no vengan más Nulls, por favor Joder Joder Antes lo digo ¿Está muerto? Hay que limpiar la isla Así es Vale Es que son... Tío, de verdad Son asquerosísimos, ¿eh? Más arqueros Hombre Voy a poner aquí uno No Ah, tengo límite ya de arqueros Vale, pues ¿qué pongo, tío? Más suelo de llamas, ¿no? Me encanta el suelo de llamas, tío De verdad, ¿eh? Me encanta Cuño, dos ogros Bueno, acúpate de estos primeros, Heria Lo que tanquean Joder, lo que tanquean, tú La virgen ¿Podría alguien cansarse de las trampas? Yo creo que no No, tío Nulls, no Guau Vienen un huevo de ellos, ¿eh? Vale, muerto ¿Cuántos hay, loco? Vale, ya está Vale Se las traen, ¿eh? Eso está bien Vale, full fuego Es muy bueno Bueno, el suelo de fuego Es la polla, ¿eh? ¿Estás la última? No Perfecto Más fuego Ah, me falta uno aquí Me va a dar todo el toque No No, vienen Nulls Nada, pero vienen unos pocos, creo Tiene sentido No tiene sentido Eso no tiene sentido, tío Eso está mal hecho Eso está mal hecho Pero claro Es un juego de hace 10 años Tampoco puedo pedirle mucho, ¿sabes? Eso de que te stunean infinito No tiene sentido, loco Pero bueno Tres calaveras como mucho, ¿no? Me da igual Me da igual, tío Hasta la polla, loco Me quedan tres niveles Estrecheses Y estos dos más Pues ya está Queda muy poquito, chicos Espero que os haya gustado el episodio Está guapo De acuerdo ya que tenemos un sorteo activo Y... Nos vemos en el próximo episodio Chao Chao